La Agencia Espacial Europea y la NASA han logrado capturar esta imagen, la del Sol, como nunca antes se había visto. Han logrado estar más cerca que nunca de la estrella y, por tanto, capturar esta imagen que viene. A un 32% de distancia que lo separa con la Tierra han logrado estar. Su dispositivo ha logrado aguantar hasta 500 grados de temperatura gracias a una nueva tecnología, un escudo térmico. Es el Xtreme Ultraviolet Imager, un conjunto de telescopios que consiguieron enviar estas imágenes. Como pueden ver, el color amarillento es completamente artificial, dado que la onda original que recoge el telescopio es invisible al ojo humano. Con esta herramienta también se pueden diferenciar erupciones e incluso los polos solares, tanto el del norte como el del sur, lo que le permitiría a estas agencias analizar e investigar más sobre esta estrella que nos da calor y que nos despierta cada amanecer.